Saludos, estamos en vivo desde el hospital, el maestro en Atorrey, aquí en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, y estamos siguiendo el desarrollo de las informaciones sobre el coronavirus, principalmente en Puerto Rico, pero también a nivel general, con su impacto sobre la salud mundial. Nos acompaña con el doctor Luis Nieves Garrastegui, porque un neumólogo, pues porque el COVID principalmente afecta los pulmones, así que es algo que queríamos de antemano dejar establecido, y el doctor Nieves ha estado orientando al público desde hace mucho tiempo, ya varias semanas, ¿verdad? Eso es correcto, Mayra. La única manera que podemos atacar esto es con la orientación de qué es un coronavirus y qué es el COVID-19, qué es lo que nos... ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué provoca ese virus? Qué bueno que traes la pregunta y sobre todo la observación, porque coronavirus hay unos cuantos, ¿ok? Es una clasificación que tenemos de unos virus que ya hemos tenido experiencia. Hay uno que todo el mundo conoce, que era el SARS, que trajo mucha alarma a nivel mundial. Pero no llegó a Puerto Rico. Pero no llegó a Puerto Rico, tienes toda razón. Porque era un virus que era menos infeccioso. Era un virus que causaba una condición pulmonar gravísima, pero era menos infeccioso y se pudo contener. ¿Ok? Ahora, la diferencia de este coronavirus, que por eso se llama coronavirus Nobel 19, porque salió en el 2019, Nobel porque es distinto, y es porque pues brincó de animales a los seres humanos. Y tenemos poca experiencia con él. Y tenemos poca experiencia, exactamente. Diciembre del 2019 para acá. Un par de meses nada más. Eso es lo que tenemos. Si buscamos las grabaciones que hemos hecho anteriormente, pues tú ves como vamos cambiando la información. Al principio era que China estaba tratando de bregar y aguantarlo en Wuhan y estas cosas. Hicieron un montón de ajustes que llegaron un poco tarde, porque se acuerdan que hubo un montón de chismes, porque el médico que lo descubrió, que fue el que lo pasó a los medios, lo denunció, lo sancionaron, y finalmente el hombre se infectó y murió. ¿Ok? Fue un sacrificio bien grande, pero hubo un poco de mal manejo al principio y después se rectificó, pero ya pues el virus siguió porque es un virus Nobel. ¿Ok? Además de que es un virus Nobel, doctor, me permite intercalar, esto también es un mundo nuevo donde hay una interconexión a nivel comercial, a nivel de transporte, a nivel de comercio, que lo que pasa en cualquier parte del mundo afecta al resto del planeta. Claro, ya el planeta es bien chiquito. Hay comunicación por todos lados. En Puerto Rico llega gente por aire, por agua. Tenemos gente de los lugares donde hay, Nueva York. Tenemos vecinos que lo tienen, Santo Domingo, San Martín, Sudamérica, España. ¿Cuánta gente no llega aquí de España, de Italia? Yo tengo amigos que tienen su trabajo exactamente en Europa. ¿Ok? En lo personal, mis hijas, mis hijas aman Italia y se pasan allá haciendo intercambios cada rato y ahora están súper asustados. Obviamente, yo a las orientes soy lo que hay. Pero volvimos otra vez a lo del coronavirus, al COVID-19. Pues, como te dije, algo que es nuevo, está cambiando, va a llegar a Puerto Rico. Si es que no está allá. Si es que no está. Si es que no llegó. Ayer, hoy o mañana va a llegar. Esto tiene muchas implicaciones, como dijiste, económicas, políticas, de todas estas cuestiones. Por eso se está manejando de esta manera. Uno de los problemas mayores es la desorientación porque se creen que te va a dar y te vas a morir. Pero también me gustaría poner en contexto, doctor, desde el punto de vista salubrista, no estamos hablando de un virus como el ébola ni como algún otro virus del siglo XIX, donde, verdad, la mortalidad era mucho mayor. Estamos hablando de algo comparado con la influenza, quizás. Exacto. Por lo menos hasta ahora podemos decir, y es bien interesante eso que dijiste, podemos decir que se parece mucho a la influenza. Ok. Es interesante porque salió un estudio hace dos o tres días, de nuevo, esto está evolucionando cada rato, donde en el estudio se cogieron mil casos, más o menos, de los pacientes que le había dado el coronavirus en China, el COVID. Y a estos pacientes se les buscó la incidencia. Y una de las cosas que el editorial del estudio dice es que, mira, usualmente estábamos hablando de que era como más o menos un 4 o un 5% de incidencia. Puedes repetir porque es una infección viral. Pero que te hablan de que era de un 4 o un 5%, pero la mayoría de la gente ni se hizo pruebas ni nada porque lo pasaron como un catarro. Si tú escogieras en una fracción matemática, ¿verdad? Numerador, denominador, y tú pusieras a todos los pacientes que presuntivamente tienen la condición en la parte de arriba y los que se murieron por esto, la mortalidad va a bajar un montón y sería no igual que la de influenza, pero bien parecida a la de influenza. Pero, doctor, también es porque afecta a poblaciones vulnerables, entiéndase sobre el adulto mayor, o personas ya comprometidas. Y esos números a nivel del planeta, esa es la población también que va creciendo. Tienes razón. Por lo tanto, la alarma, pues, un poco, ¿verdad? Sí, tiene razón. Va acorde con la realidad. Ahora es un planeta mucho más viejo, con personas mucho más enfermas. Sí, y por eso es que la incidencia cambia, la mortalidad cambia por grupos de edades. ¿Ok? Por ejemplo, un grupo de edad que se vio en este estudio que estoy mencionando, 75 años o más, estábamos hablando de un 15% de mortalidad. ¿Ok? Eran pacientes que tenían un montón de problemas crónicos y tenían esa edad. Ahora te buscaba otros grupos, por ejemplo, los de 55 a 65, la mortalidad bajaba un 4%. ¿Y para los niños y adolescentes? Es bien baja. Esa, hasta ahora la experiencia es poca, porque por alguna razón no se ven tan afectados como los adultos mayores con condiciones crónicas. Bueno, pero eso debe ser un poco de alivio, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo para los que todavía estamos criando. Si tú tienes un niño, y esto lo digo como manera de orientación a la empresa también, si hay un niño que te llega con un cuadro bien catarral, que el nene tiene 1, 2, 3 años, y llega a esa demencia con un cuadro bien catarral, ¿ok? Lo más seguro de ese nene lo que tiene es, o influenza B, que le da mucho a los nenes, o puede tener un cuadro micoplasma. Pero el COVID es menos probable porque la experiencia que tenemos de diciembre hacia acá es que los pacientes bien jóvenes que tienen su buen sistema inmune y no tienen enfermedades crónicas no se ven afectados. Pues vamos a hablar un poco de qué es lo que provoca el COVID, que eventualmente puede llevar a la muerte en esos casos, y por eso queremos, ¿verdad?, conversar con un neumólogo. Le invitamos también a que si tienen preguntas, por favor las escriban, que aquí la producción nos va a hacer llegar, a ver si nos da tiempo de que el doctor las conteste. ¿Qué es lo que provoca el COVID? Ok, en cuanto a lo que provoca el juez un síndrome viral. Un síndrome viral me refiero, el síntoma mayor es fiebre, seguido por tos. Díganlo en los que hay síntomas, porque también hay una gran parte que son asintomáticos, que no presentan síntomas. Sí, hay muchos que son asintomáticos, pero es la minoría. En realidad tú vas a pasar o como un catarrito leve, o como un catarro más fuerte, o la complicación mayor, que es pulmonía con fallo respiratorio. ¿Pero esa tos seca, qué es? Ok, usualmente no es una tos seca, usualmente es una tos más productiva, más catarral. Ok, o sea, tienes un cuadro, congestión, tos, fiebre. O sea, si tienes mucosidad. Si tienes mucosidad, sí, podría ser. Usualmente la mucosidad es clara, a menos que vaya llegando a la parte de la complicación de pulmonía, que ya entonces, ahí la mucosidad es más abundante, es más severa, es la dificultad respiratoria, dolor de pecho. En casos, y esto se ha visto, ¿verdad? Está descrito. En casos bien, bien severos, que el paciente tiene una pulmonía y está en intensivo, se quedan de dolor abdominal. Y pueden tener también hasta eventos de diarrea. Pero una de las cosas que puede pasar es que tengan dolor abdominal. Ok, ahora, volvemos de nuevo. Todo depende, cada paciente es individual. Hay pacientes que pasan, como te dije, la infección y lo que le das un cuadro catarral y la pasaron en su casa. Por eso es la recomendación que los pacientes que tienen la condición y están establecidas, se queden en su casa. No es que no busquen ayuda. Por 14 días. Es que se queden en su casa. 14 días es periodo donde se sabe que se ha visto que se puede incubar y tener el síndrome completo. Si pasó eso, usualmente el paciente está recuperando ya y no debe haber ningún problema. Ni tampoco puede contagiar a otra persona. Muy buena pregunta. Eso no lo sabemos totalmente. Yo creo que, doctor, quizás son las cosas que asustan, que un poco alarman a la comunidad internacional. Eso no lo sabemos totalmente. La cuestión de que ha habido unos casos donde han repetido la prueba y sale positiva y el paciente está muchísimo mejor, pues eso estamos todavía tratando de verlo. Como te dije, la información no es mucha porque todos estamos hablando de China, pero sí ha habido algunos casos que salieron en la prensa y salieron en las revistas médicas de pacientes que dio la prueba positiva, se trataron, se le quitó, estaban bien, se dieron de alta y salieron con la prueba positiva de nuevo. Claro, que no sabemos si es que el virus se esconde, se disfraza, se queda ahí o si es que la persona no desarrolla los anticuerpos o se reinfectó. Se reinfectó. O se reinfectó. Que yo entiendo que puede ser que se reinfectaron. ¿Ok? Por eso que hay de lo que viene que estamos hablando fuera de las cámaras ahorita que si en las superficies pues podemos tener el virus. Esa es una de las preguntas que muchas veces nos hacen. O sea, ok, llegué a un área, hay una persona, la persona tosió, yo estoy lejos, pero ¿dónde está eso y cuánto tiempo vive? Ok. El coronavirus, por otros que ha habido, se ha hablado que podría durar horas y hasta un día o dos. Depende de la superficie que esté. Pero el COVID-19, no tenemos una data que nos diga exactamente cuánto dura. O sea, que en realidad nos estamos dejando llevar por la experiencia con otros virus. Con los otros coronavirus que ya conocemos que están en animales. Ejemplo, tú puedes tener una serie de especies de animales que tienen, que corren el coronavirus donde ellos y no están enfermos estos animales. ¿Entiendes? De ahí que la teoría de que es zoonótico, que brincó de animales a lo humano. Pero hay animales que se ha visto que ha salido positivo para esto y no tienen otros coronavirus y no tienen ningún síndrome. Ahora, por ejemplo, depende mucho de la superficie que estemos hablando. Las superficies que prefiere que más se conserva son las superficies que son metálicas como las pérdidas de la puerta. Por el frío. Porque son las temperaturas distintas. Exactamente. Que eso es importante señalarlo, que este virus se nutre del frío, de las temperaturas frías. Porque en China también se dice y lo he leído que el té caliente, las temperaturas calientes, el tratar de tomar cosas de alto calor, a lo mejor lo combate. Bueno, lo que pasa es que sigue siendo un virus y la cosa es que lo tienes adentro, no importa lo que tomes. Exacto. Ahora, son medidas que son bien higiénicas. Por ejemplo, mucha gente me ha preguntado si yo hago gárgara, si yo hago gárgara con agua y sal, ¿no me va a dar? Yo digo, pues mira, no vayas muy lejos. ¿Ok? Si tú has estado expuesto inmediatamente y hiciste una gárgara con sal, pues mira, puedes estar limpiando el área y está, acuérdate que la salina siempre ha sido una cosa medicinal y está botando hacia afuera y mira, se acabó. Es bien importante, Mayra, el virus se llama coronavirus por la forma que tiene. Es un núcleo que tiene un montón de palitos y parecen una corona. Necesitan el epitelio pulmonar para poder subsistir. ¿Ok? O sea, si tú tienes coronavirus aquí, en la mano, no te hace nada. Pues él no se va a replicar ni va a seguir creciendo, no te va a causar ningún síndrome porque no es su hábitat. Él necesita el tracto respiratorio. Es que viene que si tú lo tocas en la superficie y te pasas la mano por la cara, pues ahí estás inoculándote tú mismo. Doctor, eso es bien importante que en el cuarto en que estamos ahora puede esto estar lleno de coronavirus y no pasa nada. Si está en la superficie, no. Si está en la superficie. Pasa algo cuando yo me llevo las manos, ya sea a la nariz, a la boca o a los ojos. Que te inoculas ahí. Cuando te inoculas ya cogió el medio que él necesita para eso y empieza a replicarse. Y cuando empieza a replicarse es que te da los problemas. Te cambia el intercambio de oxígeno y de oxígeno y de carbono a nivel de los alveolos. Te da entonces la pulmonía y te da los hallazgos en placa que la gente no entiende todavía en ese sentido y muchos médicos tampoco que la pulmonía que te da es una pulmonía viral y que necesariamente tú te dan antibióticos y no van a responder. Yo tuve una conversación extensa con una paciente mía que quería que yo le diera de todas maneras antibióticos para evitar la infección y porque ella tenía ella sentía que si se tomaba el antibiótico no le iba a dar y yo le estaba diciendo puedes tener la infección y yo te voy a dar un antibiótico y no te va a hacer nada porque es un virus ¿ok? Sería darte antivirales y los antivirales que hay pues no están totalmente indicados lo que son unos protocolos que están experimentales. El tratamiento sigue siendo de soporte de tal manera. O sea una pulmonía por el COVID-19 es una pulmonía que usualmente es severa el paciente se siente bien enfermo y puede llevar a la muerte. Exacto de ahí es que viene a la muerte los que se han muerto se han muerto de pulmonía la mayoría de ellos o de un síndrome completo de distrés respiratorio que lo que hace es que el pulmón no puede intercambiar bióxido de carbono con oxígeno ni ver alveolar. ¿Y a quiénes le puede dar esa pulmonía? Ok bueno teóricamente teóricamente podría ser a cualquier persona que esté infectada pero no es lo usual si tú tienes un paciente que tiene un sistema inmune bien bueno y no está comprometido no te va a dar pulmonía lo vas a pasar como un catarro y la mayoría de veces ni te enteras que te dio que es lo que yo espero que pase aquí en ese sentido doctor es bueno la prevención fortaleciendo el sistema inmunológico además de las medidas de higiene que usted hace claro si si la primera medida de higiene como esa es la número uno y después mantener un sistema inmunológico bueno una cosa bien importante porque yo sé que tú lo estás viendo aparte de los médicos también el pueblo mi esposa me dijo que explique lo que es un sistema inmunológico sistema inmunológico simplemente el sistema que tú tienes que para defensas encontrar bacterias y encontrar de los virus claro pero hay muchas formas de cuidarlo pues claro no es que haya una pastilla milagrosa hay una pregunta que me surgió en un programa anterior que si tomamos muchas vitaminas que si eso iban a evitarlo vitaminas por venas y estas cosas si iban a evitarlo la contestación es no no existe eso ahora si usted tiene una dieta balanceada que tiene de todos los los aspectos de vitaminas que tiene la dieta un estilo de vida saludable un estilo de vida saludable sin ningún vicio sin usar drogas sin fumar sin andar por ahí bebiendo todos los días alcohol y usas un suplemento de vitamina normal ok pues tú estás ayudando a tu sistema inmune los antioxidantes todos ayudan o sea no es lo mismo que un paciente que se me esté alimentando por la mañana al mediodía y por la noche con young food que un paciente que por la mañana se come su buena ración de huevo con jamón almuerza su buena ración de proteína con vegetales y antioxidantes y por la tarde también tiene una dieta balanceada ese paciente está más protegido en su sistema inmune porque los antioxidantes si ayudan que el sistema inmune esté trabajando bien eso es bueno porque hay muchos mitos por ahí doctor de tomarse esto aquello otro hacer cosas a veces un poco inverosímiles y lo importante es eso mantener el bienestar general para que el cuerpo esté preparado para estos ataques que pueden ser ahora el COVID puede ser el coronavirus pero pudiera ser yo le he servido pregunta de que si tomar voy a decir el nombre del producto porque pues es único si tomar cucharadas de Vicks te evita esto yo tengo un paciente que cogía el Vicks y se tomaba una cucharada y la contestación es no no y no pero de nuevo es mantener un sistema inmune que esté adecuado y eso tiene que ver mucho con la dieta y tus estilos de vida como mencionaste ahorita y con eso evitamos las complicaciones que te pueden llevar del virus y lo puedes pasar como un catarro claro y me gustaría hablar sobre todo hay un furor de personas comprando mascarillas para protegerse ya hablamos de que la medida principal para protegerse es la higiene y la otra pues mantener un estilo de vida saludable para tener ese sistema monológico fuerte pero si ya estoy ¿verdad? vulnerable o voy a exponerme a un viaje o algún contacto peligroso mucha gente quisiera tener estas máscaras máscaras usted trajo varias y me gustaría que la pudiéramos mostrar a cámara aquí hay una que se consigue en cualquier parte diga no en estos días ya en estos días no pero esta la más común es la mascarilla de cirugía que usualmente es una mascarilla que es de más o menos como si fuera papel se acomoda de esta manera esta mascarilla se diseñó para los cirujanos ¿ok? operar y era para que ellos no infectaran la herida por el abdomen o lo que tuvieran abierto por lo tanto esta diseñada para que lo que no salieran cosas de sus tractores respiratorios hacia frente claro que en ese caso serían gotas si gotas los droplets exacto pero no es que me evitan que entre muchas cosas esta diseñada para que no salieran cosas de afuera esto tiene décadas y esto pues siempre ha funcionado como higiene para los cirujanos cuando estaban operando y cosas porque llevan cualquier tipo de o sea que no funciona para protegerse pero quizás si para el que ya tiene alguna enfermedad o tampoco si el problema que tiene esto es que dura bien poco ¿ok? o sea el vapor que uno bota en la respiración el vapor de agua la deteriora increíblemente y si sudas un poco en la cara se ha deteriorado y la tienes que botar ahí tiene otra un poco más elaborada eso para que veas la evolución después vienen estas que traen un chill ¿ok? para taparte el área de los ojos para que no entre nada exacto para que si cae algo pues se aguanta aquí ¿ok? esta es un poco más elaborada en cuanto al material que esta otra pero sigue siendo una mascarilla desechable que tiene una media vida bien corta ¿ok? ahora de ahí es que vienen las evoluciones a las otras que le llaman los respirators que dentro de ellas está esta que es la N95 esa es la famosa N95 que señala que es la que podría evitar la entrada de ese microorganismo a tu sistema y tiene lógica el nombre N95 N una letra ¿verdad? pues son tres letras N R o P N significa que no y depende para la protección a cosas aceitosas N significa que no tiene protección a nada aceitoso ¿ok? la R es que resiste un poco y la P es que resiste todo pero como esto no es aceitoso no funciona la N exacto después viene el numerito 95 significa que protege por el 95% de probabilidad de que no entre nada ahí viene la que le sigue a esta es la 99 y una que es 100 o sea que tenemos nueve tipos de mascarillas de estas ¿ok? la N95 la R95 y la P95 doctor ¿y quiénes pueden utilizarla? porque usted es neumólogo en el caso de las personas asmáticas o con condiciones respiratorias ¿pudieran también utilizarla? ok si la contestación es si pero obviamente hay que chequear si tú ves esto que está aquí pues está diseñada para que haga más sello ¿ok? tiene más sello alrededor pero tiene el ojo descubierto ok tengo el ojo si usted toco el ojo de nada le sirvió la mascarilla si pero usualmente por el tracto respiratorio que el virus se ve afectado ¿ok? te sella más alrededor y entonces si hay pacientes que si tienen asma severa y la están utilizando mal pues puede ser que se sientan mal lo que salió que decía que no estaba indicado para asmáticos severos no es totalmente cierto lo que se dice es que tiene que ir a su médico y preguntarle yo la puedo utilizar se checa su función pulmonar y ya se puede saber pero si la pueden usar los asmáticos está diseñada para uso más prolongado esta duran poco y esta se puede reusar o sea que eso sería indicado si uno va a viajar por ejemplo ya tiene predisposición si tú vas a viajar y vas a estar muchas horas viajando y tú quieres estar muchas horas protegido en realidad yo he visto mucha gente que usa esta y en realidad como te dije ya después no está haciendo mucho al principio sí pero después no si vas a estar mucho tiempo viajando y estas cosas la que está indicada es esta claro no se consigue ya es bien difícil de conseguir te puedo decir que en mi oficina estamos llamando un montón de lugares y no hemos conseguido en el 95 ya se consigue todavía un poquito de esta pero no mucho ahora esta como te dije filtra bien la podemos usar los asmáticos la podemos usar en la población en general y se puede rehusar un cierto tiempo depende del manufacturero usualmente esta es esta por el manufacturero que tiene esta se puede decir que puede durar hasta 9 horas de uso continuo para nosotros los profesionales de la salud si nosotros vamos a estar en una misma área en la misma área ok usándola o sea que estamos expuestos a ese mismo patógeno a esa misma bacteria nosotros podemos usarlas quitárnoslas y volver a usar pero por lo general no es reusable por lo general después que se usa depende del manufacturero después que se usa un tiempo prolongado se desecha también y se coge otra nueva no hay mecanismos caseros para hacer eso por ejemplo hay muchos vídeos en las redes sociales de China utilizando plásticos de coca cola o de refresco hasta toronjas ropa interior no 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 y aquí en Puerto Rico ya yo he visto unos cuantos pacientes que le he llamado atención porque consiguen esta la barata y le añaden en la parte de atrás papel higiénico papel toalla y cosas de estas para que para que para que para que le dure más la humedad pues se queda papel toalla y lo pasa frente no eso no está indicado no lo deben utilizar y como dijiste en realidad las mascarillas que se están haciendo en la casa no no están funcionando bien la que está indicada es la N95 es la que en realidad te va a dar protección la indicación de mascarilla el que ya está enfermo que ya está enfermo o el que está trabajando con los enfermos o el que se va a exponer el que se puede exponer podríamos utilizar una buena de estas porque te vas a exponer y te vas a salir en poco tiempo y te está ayudando pero en realidad la N95 es la que de verdad estamos recomendando pues ya saben eso no es para uso generalizado de hecho si tampoco la sabe utilizar o una vez se las retira se va a tocar la boca y la nariz con las manos infectadas como sirve y otra cosa que hacen es que se la ponen y le molestan y se meten la mano por dentro una vez tú le tocas el área de adentro ya tú la tienes contaminada supone que no toques para nada lo de adentro y una vez esté puesta no te metas la mano para gelártela por dentro porque ya lo tocaste y lo dañaste claro y la indicación también es llamar a su médico de cabecera a su médico especialista si usted tiene alguna duda o tiene algún síntoma no ir corriendo a sala de emergencia sí debería buscar primero llamar a su médico y seguir las instrucciones de eso sobre esto ¿sabe por qué doctor? porque todos los días los protocolos cambian de hecho ya van como por el protocolo número 6 estamos de acuerdo estamos de acuerdo y como usted dice es una cosa nueva se está investigando todos los días se sabe algo nuevo o sea que hay que estar atentos a los cambios estamos de acuerdo y como te dije los protocolos que están saliendo todos es donde tenemos la experiencia mayor que es la gente que ha estado en China y la gente de Italia ahora que ya subió de rango ya está en el segundo sitio de más incidencia que ya apagaron completo el país Italia ¿verdad? y recientemente no sé si te enteraste que New York acaba de hacer cuarentena de un área completa del área donde salieron los primeros casos hicieron cuarentena con la abuelia nacional y todo no, si esto va todos los días va moviéndose de hecho la Casa Blanca incluso contempla hasta poder recomendar el que nadie toma un crucero o sea que la situación se va a complicar los cruceros es un problema serio porque el crucero tú estás ahí en un espacio cerrado cautivo y es bien difícil que tú no te vayas a contagiar ahí pero de nuevo el mensaje Mayra sigue siendo el mismo si tenemos que prepararnos va a llegar sea políticamente manejado o no manejado correctamente pero va a llegar lo que hay que hacer es número uno la higiene la higiene es crucial agua y jabón tampoco hay que salir corriendo a comprar el hand sanitizer si tiene 60% de alcohol funciona pero no sustituye el agua con jabón una pregunta que me hicieron fue que si el agua y el jabón mataba al virus no es que necesariamente lo mata pero si lo saca ok lo saca de tus manos ok si no lo si no lo destruyó pues por reacciones químicas de saponificación que tiene el jabón va a hacer que salga de tus manos y entonces pues ya no lo tenemos ahora si usted tiene está en su casa no use hand sanitizer usted tiene agua y tiene jabón use agua y jabón ok eso es lo que está probando hand sanitizer si usted anda si usted anda por la calle se lavó las manos de su casa y salió y fue y no tiene agua y jabón y abrió una puerta pues pasa y se le lanza ahí sobre todo recordar que vivimos en un mundo donde convivimos con estos microorganismos ya sea el coronavirus la influenza y otros virus y siempre hay que mantener en mente estas medidas de salubridad para no contagiar y acabar de tocar un punto bien importante ahora mismo la mortalidad la incidencia está alta para influenza pero la mortalidad está altísima ahora en en Washington que fue el primer paciente que murió en Estados Unidos documentado por por el COVID en Washington cuando murió ese paciente habían muerto 72 personas por influenza y eso que hay vacuna y hay vacuna los que se murieron por influenza el 90% no tengan la vacuna bueno y hay otra lección aprendida muchísimas gracias doctor tenemos pendiente una nueva conversación en la medida en que se siga actualizando el coronavirus y nuestro público tenga más preguntas así que muchísimas gracias por acompañarnos gracias al público también por estar aquí y algunas de sus preguntas las estaremos contestando después en las redes sociales así que muchísimas gracias vamos a continuar informando sobre este virus y también todos los casos que afecten la salud pública en general tanto en Puerto Rico como a nivel mundial porque ese es el compromiso de su revista de medicina y salud pública será hasta una próxima ocasión recuerde seguirnos bajo el arroba revista MSP en todas las redes sociales y también escuchar esta conversación y otras en nuestro podcast a través de la plataforma SoundCloud hasta la próxima hasta la próxima de la próxima de la próxima